¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las youtuberas instantáneos Aprovechemos que Skylander está trabajando como burro sin mecate Y todo esto para que ustedes estén super informados Y más que nada porque también quiere que Yorchi le dé un aumento de sueldo Pero no, yo digo que no Así que sin más, comenzamos Let's go baby 343 ha anunciado que antes del lanzamiento de su título Halo Infinity Planea lanzar varias versiones beta de esta Para dar a los jugadores cortas pero intensas emociones Para todos aquellos que esperan con ansiedad el lanzamiento del título La beta del juego estará disponible al principio solo para Xbox One Y más adelante para PC Su fecha de lanzamiento está planeada para junto con la consola de nueva generación de Xbox La cual mencionaron en la expo de la E3 La Xbox One Scarlet el próximo año También se comenta que el juego será compatible con LAN Y tendrá personalización de armaduras Tal como en Halo Reach Y según la página DualShockers Nos comenta que los jugadores que alcancen el SR-152 en Halo 5 Serán acreedores para poder mostrar sus logros en el lanzamiento de Halo Infinity Después de haber lanzado Mario Run en los dispositivos móviles Ahora Nintendo lanzará de nuevo su famoso personaje en el papel de Dr. Mario El juego planea ser publicado el próximo 10 de julio del 2019 Y estará disponible tanto en iOS como para Android Ya se encuentra disponible para su pre-compra Dr. Mario World es una aplicación de instalación gratuita que incluirá compras opcionales Necesitarás de un dispositivo compatible y una conexión a internet para poder jugar Saca a relucir tu ingenio para eliminar los virus Ayúdate de las cápsulas para hacerte de ellos Para eliminar los virus solo basta con alinear 3 elementos del mismo color en horizontal o en vertical Dispondrás de una cantidad limitada de cápsulas para superar cada fase Juega con tu familia o reta a jugadores de cualquier parte del mundo Aguas que hino Con eso de que vas al gym no vayas a pensar que son chochos de verdad Es solo un juego ¿ok? Fortnite El famoso juego Battle Royale El cual se ha destacado por su constancia en mantener a los jugadores con sorpresas de actualizaciones nuevas Diferentes y novedosas Les proporcionará a sus desarrolladores un breve tiempo de respiro Ya que se preocupa por lo que se encuentren contentos y se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa que tanto ha recibido de ellos Por lo que mediante su página oficial ha publicado el siguiente mensaje La oficina de Epic estará cerrada entre el 24 de junio y el 8 de julio Durante ese tiempo no tendremos ningún torneo oficial de Fortnite competitivo Cuando regresemos nuestro próximo torneo premiado será un torneo de tríos el 13 y el 14 de julio Pero no se preocupen jugadores ya que el juego tendrá medidas de seguridad para prevenir cualquier contingencia en caso de ser necesario Por lo que podrán entrar a jugar sin ningún problema Ay, ojalá Yoshi se preocupara más de mi integridad física y mental Y claro, monetaria también Ya que me tiene editando y grabando sin descanso alguno Creo que ya es hora de subir mi sueldo a 60 mil pesitos Si, yo digo que si El videojuego RPG de 1999 Final Fantasy VIII El cual en la reciente E3 efectuada en Los Ángeles, California Fue anunciada su próxima remasterización La cual será lanzada a finales de este año Para las consolas de Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch Claro, también para PC Mediante la tienda de Steam Se ha publicado mediante la página Ryokutia 2089.com Así como también en varias páginas de videojuegos Que tendrán nuevas novedades para su nueva versión remasterizada En una entrevista que se realizó a Yoshinori Kitase Mencionó que Hiroshi Harada Es la responsable del programa de batalla del juego Así como Tomohiro Kono Que es el encargado del montaje del personaje Y Tetsuya Nomura Que también participará en el desarrollo del videojuego ¿Cómo se la complicaron estos cuates con los nombres? ¿Por qué no les pusieron nombres como Juanito, Pedrito, Eric o Frank? ¿Qué? Está bonito ese nombre Sí, yo digo que sí Entre las novedades más destacadas Se incluirá la fusión de velocidad triple Y fortalecimiento de batalla HP y ATV Max Siempre y cuando estén disponibles las técnicas especiales Y de forma exclusiva para la versión de PC Podrás obtener todos los objetos, habilidades y trucos Y sus cartas Además de un nivel de GF personalizable Y la configuración del sistema Magic Max Sin embargo Mencionan además de las funciones del juego Tendrán ligeros cambios en su jugabilidad Pero aún no se especifica Cómo serán exactamente Y te mantendremos al tanto MexiGamer En cuanto revelen más novedades de este título Y es así como hemos llegado al final De las youtuberas instantáneos De hoy, 23 de junio Oye Frank Ay niño Aquí estás otra vez ¿A poco sí es verdad que Skylander quiere aumento de sueldo? Así es Pero Georgie no se lo va a dar Ay Pero si es de buena gente No, yo digo que no Así que ya niño Déjame despedir el video Siempre sales a interrumpirme, ¿ok? No se les olvide dejar su like Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Que queremos ganar muchos dineros ¿Ok? Estos batos Tienen que apuntar Para poderme pagar Síganos en todas nuestras redes sociales Y hasta la próxima guardianes Bye Ahora sí A jugar el mejor juego del planeta Destiny 2 Vámonos